Buenos días compañeros, el joven señor Leguizamón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muy contento de estar trabajando en este día de azueto, que bueno, seguramente ustedes sabrán por qué es que el día de hoy hay puente, me imagino allá en casita. Si no lo saben, le cuento que hoy conmemoramos el natalicio de Benito Juárez y es por esto que usted no fue a trabajar ni los pequeñitos a las escuelas. Y es día de la primavera y también día, como nos lo recordó el buen Ariel Leguizamón del síndrome de Down, que le mandamos un fuerte abrazo a todos los que tengan algún familiar. Un lunes muy especial por varias razones, pero seguramente para muchos, para poder salir, para descansar. Por supuesto. Yo los únicos puentes que conozco son los viales. Ándale. Eso de descansar. Otros no conozco. Disculpen ustedes. Aquí no existen los puentes, pero si para allá en casita sí, pues qué bueno. Y de hecho los tapatíos salieron a festejar de maneras diferentes. Vamos a ver. La carretera a Morelia fue una de las vías más utilizadas durante este puente, donde se da de descanso el día lunes 21 de marzo. Desde temprano muchas familias salieron. Algunos iban a Mazamitla, otros a Tapalpa, pero también hubo quienes buscaban albercas para refrescarse. Aprovechando el puente. Sí. ¿A dónde van? A unas albercas. ¿Qué le dijeron los niños? Llévanos a las albercas. Toda la semana, como ya les había dicho. Ya les había prometido las albercas. Y hubo quienes llenaron los autos de maletas para quedarse a vacacionar los tres días. Claro. ¿A dónde van? A Mazamitla. Pues esperamos que esté bonito y sin tanta gente. Pero bueno, aprovechando que ahorita está el caos en la ciudad, mejor nos vamos. Lo importante es ir y regresar con bien. Y no lo olvide, este puente se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!